Las cinco vocales tienes que saber Si tú no te las sabes, debes aprender Si la A, A es de araña Aro, anillo, araña Las cinco vocales tienes que saber Si tú no te las sabes, debes aprender Que la E, E es de elefante Enano, escoba, elefante Las cinco vocales tienes que saber Si tú no te las sabes, debes aprender Que la I, E es de isla Iglu, imán e isla Las cinco vocales tienes que saber Si tú no te las sabes, debes aprender Que la O, O es de oso Ojo, olla y oso Las cinco vocales tienes que saber Si tú no te las sabes, debes aprender Que la U, U es de uno Puña, uva, uno Las cinco vocales tienes que saber Si no te las sabes, debes aprender Las cinco vocales tienes que saber A, E, I, O, U ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! A, E, I, O, U 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 A, E, I, O, U